Música Licenciada, se viene desarrollando una marca para la maternidad saludable y segura. En todo el Perú se celebra esa semana con el objetivo de reducir la mortalidad materna y de los bebés también. Bueno, la institución educativa viene participando. Una institución educativa participa en esta actividad. Sí, claro. El Centro de Salud Base Guaral, en coordinación con Nuestra Señora del Carmen, estamos promoviendo esta actividad. Bueno, estoy apoyado en esta oportunidad a los jóvenes. Claro, porque justamente lo que queremos es prevención en cuanto al embarazo en adolescentes. Ellos mismos también forman parte de una familia. Pueden ser también los que den el mensaje de prevención en sus casas. ¿Qué mensaje también de repente para el público que en esta jornada nos está viendo, una importante actividad que se desarrolla durante todos los años? A todas las gestantes que acudan al Centro de Salud Base Guaral, al control de su embarazo. Y cuando tengan un retraso, apenas acudan al Centro de Salud. Y también, bueno, también lo que queremos es de que ellas se preparen para un embarazo. Que cumplan con todos los controles de manera oportuna. Es importante que también se acudan a las clases de psicoprofilaxis, que muchas veces son tomadas de tiempo. Por supuesto, las clases de psicoprofilaxis. Y una cuestión importante es que su parto sea en el Hospital de Guaral. ¡Suscríbete al canal!